Hola a todos, ¿qué tal? Hoy os quería enseñar el barrio nevado de Urtacha. Aquí está donde yo suelo trabajar, Gurea, aquí está el monte. No hay mucha nieve, esto suele ocurrir una vez al año. Este año ha tardado hasta abril, no hay mucha nieve y espero que os guste. A ver si se puede andar con el coche, que hoy tengo que ir a comer a Mondragón. Y está muy bonito. Para ir al monte yo no suelo ir con nieve porque no me gusta. Me gusta la nieve pero no para ir al monte. Y todavía no sé si nevará más y esto es lo que se ve. Un saludo, gracias. Ahora Gracias. 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 Gracias.